Hijo mío, te he mandado a llamar para darte mis últimas instrucciones. Todo lo que tengo se va a quedar a tus medias hermanas aquí presentes, que no supieron hacer otra cosa más que hijos con el primer mugroso que se les acercaba. ¿Y a mí no me vas a dejar nada, aunque sea para recordarte? Sí, hijo. A ti te dejo todas, todas mis deudas para que no te ofendas. Desde que era yo muy chiquito, me inculcaron el sentido del deber. Y por eso le debo a todo el mundo. ¿Alguna otra recomendación, papá? Claro. Allí hace muchos años, por los llanos de Apam, donde hacen un pulque muy sabroso. Me enredé con una india que toreaba. ¿Era novillera? No, hijo. Toreaba pulque los domingos. Pero como no me quise casar con ella, se peló con el peluquero. ¿Se cortó el pelo? No, hombre. Se fue a vivir con él. Ah. Tú tienes un medio hermano que se llama Macario. Si te lo llegas a encontrar, protégelo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, todavía no. Todavía no. Oye, hijo. Vi pasarme en carito de la guarda por ahí. No, papá. Es un sopilote que se quiere meter por la ventana. Ah. 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 No, pues ahora sí fue cierto. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. ¡No, pues ahora sí! ¡Halan, hablan, hablan! ¡Halan, hablan, hablan! ¡México! ¡México! ¡La, ja, ja! ¡México! 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 ¡Vamos a ganar! Este campeonato nos lo vamos a llevar ¡México! 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 ¡Vamos a gozar! Este repolino es el repolino mundial ¡Siqui-ti-bum! ¡A la bim-bomba! ¡Siqui-ti-bum! ¡A la bim-bomba! ¡A la bim-bomba! ¡A la bim-bomba! ¡México! ¡México! ¡La, la, la! ¡Siqui-ti-bum! ¡A la bim-bomba! ¡Siqui-ti-bum! ¡A la bim-bomba! ¡A la bim-bomba! ¡A la bim-bomba! ¡México! ¡México! ¡La, la, la! ¡Siqui-ti-bum! ¡A la bim-bomba! ¡Siqui-ti-bum! ¡A la bim-bomba! Aquí tiene, señor. Gracias. Con permiso. Pase usted. Disculpe, pero es que es la ola. ¿Refresco? ¿Te lo van a destapar? ¿Aquí tiene? Sí. ¡Refresco! ¡Pasele! ¡Pasele! ¡Ay! Es ajustadito el paso. ¿Sintió usted el pique? Ahí viene aquel. Ya estuvo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, qué ojotes! ¡Ay, vean! ¡Visto qué bronca para conseguir los boletos! ¡No, hombre! Me los vende un chaparrito muy chistoso. ¡Den la reventa, ya sabrán! ¡Ah! Ahí está tu boleto. Ahí está tu boleto. ¿No quieres otro hack-dog? ¡Órale! ¡Otro hack-dog para el joven! ¿Cuál joven? No veo ningún joven. ¡Ay, hija de Dios! ¡Oh! ¡Foto, foto! ¡Bien! ¡Foto, foto, foto! ¡Bien! ¿Y qué? ¿Por qué tardaste tanto? Te quedaste en la agencia de publicidad, seguro. No, hombre, hubieran visto qué clase de cuerazo me llegó a pedir chamba. Te la dejaste caer y aquí esperándote. No, hombre, Dios te oiga. No, en esos momentos me cayó mi vieja. Llegó a la mera hora. No, pero ya caerá. Mañana la cité para hacer un comercial. ¿Y qué, en serio, tu vieja es muy celosa? No, no. No, no, nada más lo necesario. ¿Qué mujer no lo es, hombre? No, pues eso sí. Bueno, pues vamos al fútbol. Estadio Azteca. Estadio Azteca. Inauración. Primer juego. México 70. México 70. México 70. Es del campeonato mundial pasado, pendejo. Uy, pinche chaparro. Ya me chingó, ¿verdad? Sí.